Alma Tucumana estuvo en Repostar para mostrarte una nota exclusiva con dos genios de la pastelería. Mirá que nos dijeron Osvaldo Gross y Mauricio Asta. Y este es uno de los lujos que me puedo dar con mi profesión. Tengo el agrado de presentarles al maestro de Maestro Osvaldo Gross. Bienvenido a mi provincia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Osvaldo, contame qué es lo que te trae por aquí. Estoy dentro de esta primera feria de repostería que se llama Repostar. Que, bueno, mes de agosto acá en Tucumán. Y bueno, decidieron traer a un grupo de chefs, pasteleros, chocolateros y gente también de negocios como para armar en conjunto una muestra integral de pastelería. Donde haya clases, haya consejos para quien hace su microemprendimiento y todo eso. Es que es muy lindo y está muy de moda la pastelería. Bueno, contame, en el día de hoy vamos a estar presentando recetas especiales para la hora del té. Sí, hoy sábado vamos a hacer una clase sobre la hora del té. Que es algo que es un poco, a quien tenga, no sé, una austería, un pequeño lugar y demás, por ahí le puede servir para la hora del té. Pero si no, para los demás le van a servir como las recetas por separado. Porque en realidad son recetas simples que quedan bien decoradas. Y todo eso nos hace como mucho mejor el tema de poder presentar y demás. Bien, y tenemos varias recetas, entre ellas dulces, con chocolates, con dulces de leche, lemon pie. Claro, partimos de los scones, partimos de una tarta más cítrica, después tenemos chocolate. Y hay opciones y todos los consejos que uno le va dando en la cual esa receta se puede transformar. Porque puede ser de múltiples aplicaciones. ¿Cuáles son dos o tres tips de la pastelería para que salgan bien las recetas? En general hay que tener balanza. Porque en la pastelería hay que tener una receta y después esa receta tiene que tener tantos gramos de esto, tanto del otro, tanto del otro. Y después conocer el horno. No digo tener un horno bueno. Si se puede tener un horno eléctrico es mucho mejor que uno de gas, para mí. Pero conocerlo, saber en qué nivel poner, si en el medio, abajo, yo para cada cosa. Y una vez que uno lo conozca, tenga una buena receta, con todo eso me parece que está. Bueno, Osvaldo, contame acerca de la recepción del público. Vamos a contarle a la gente que las entradas para tu día ya se agotaron desde hace muchas semanas atrás. Sí, están todos esperando y hoy vinieron muy temprano para conseguir un lugar donde ver bien. Así que estaban todos súper contentos. En tu ámbito laboral, ¿qué es lo que se viene? Estás con un nuevo ciclo en el GUMED que se llama Los Favoritos de Gross, en donde recorres todos los lugares emblemáticos de Buenos Aires. Sí, es un sitio de gastroturismo, podríamos decir, donde uno va y salís a la calle, recorres algunas cositas de donde hacen los aguches de migo, donde hacen el macarón, donde hacen esto. Y bueno, es un poco a los lugares donde yo voy normalmente y es para mostrarlos, pero fundamentalmente para el turista, como el canal se ve desde Miami para abajo, en todos lados, es eso. Y para octubre voy a estrenar otra vez la serie donde yo cocino en el estudio, que es un poco la que la gente más espera, que son recetas nuevas y demás, que va a ser sobre tartas dulces y saladas. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, por esta noche. Gracias a ustedes y los esperamos. Gracias. Y seguimos presentándole a quienes están encargados de este nuevo ciclo de Repostar. Me encuentro con Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Ya casi a punto de irme, después de haber dado la clase. Bueno, y muy contento por cómo salió, la verdad que fue un éxito. Contame, ¿qué presentaste en el día de ayer? Bueno, enseñé a hacer los clásicos macarons. Los que me conocen por la pantalla saben que me encantan. Y creí que es una buena oportunidad para que también empiecen a estar en Tucumán, para que empiecen a comercializarlos, o que sepan hacerlos, ofrezarlos, o decorar tortas en caterings. Y bueno, de eso se trató. Y estuvimos dos horas ahí enseñando a hacer macarons, ganache, que es el relleno, compartiendo fotos y risas también, porque nos divertimos mucho. ¿Y en qué nos podés contar acerca de los secretos de esta receta que no es muy fácil que digamos? Y el horno es un punto crítico porque necesita un horno estable, de baja temperatura. Y el antiadherente, que tiene que ser un papel siliconado o antiadherente, que también es importante para que luego se despegue. Y después seguir la técnica que explico en mis recetas, en algún videíto. Mucha gente acá esperándote para sacarse fotos, ¿no? Sí, bueno, puro amor. La verdad que aparte de aprender a venir a hacer una receta, la devolución de cariño, de reconocimiento, de años que me ven en la tele y que les parece increíble encontrarme, se refleja en mucho cariño, mucha ternura, en mucha calidez. Y yo la recibo y me voy con el corazón lleno. Y en cuanto a lo laboral, contame dónde estás, dónde podemos encontrar y qué es lo que se viene. Bueno, tengo mi pastelería base que está en la localidad de Martínez, en la zona norte de Buenos Aires. Me pueden encontrar y ver todo lo que voy haciendo por arroba mauricioasta, que es ahí en Instagram, que es la red que está más popular ahora. Se vienen más viajes del estilo, se viene un programa de aire que todavía no puedo decir mucho porque están ahí en promoción, pero dentro de poquito se van a dar cuenta y para todos los que tienen abstinencia de Mauri en tele, vuelvo. Igual siempre te encontramos porque sos una persona muy adorable, siempre te vemos en Cocineros, vemos todos los programas de Inventar. Es verdad, es verdad, es verdad. Voy a Cocineros y me divierto y bailo y la paso genial. Y también allí, bueno, luego de un tiempo a que pase este nuevo proyecto, me van a volver a encontrar porque somos amigos y cocineros argentinos en mi casa. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por esta nota. No, un gusto. Muchas gracias y beso enorme a toda tu audiencia.